Muchacha y la vergüenza, ¿dónde se ha ido? ¿Dónde se ha ido, hijo? ¿Dónde se ha ido las cucarachas, madre? ¿Dónde se ha ido, hijo? ¿Dónde se ha ido, hijo? ¿Por qué las cucarachas no tienen dientes? ¿Por qué las cucarachas no tienen dientes? ¿No tienen dientes? ¿No tienen dientes? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!